Señores, hace un tiempito salió la revista de Peso Pluma, o sea la revista Rolling Stone con Peso Pluma en la portada Dijimos que la íbamos a conseguir, costó, pero llegó Y en Argentina, y precisamente en Tucumán, ha llegado y la hemos adquirido, mirenla Adentro de su bolsita todo, acá está el precio todavía 6.100 pesos argentinos sale en Tucumán Porque acá en blanco está el precio de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires Capital y Gran Buenos Aires 5.700 Recargo por envío al interior 410 pesos, o sea 6.110 Me hicieron un descuento de 10 pesos en esta revista Así que estoy muy contento Bueno, dicho eso, vamos a hacer el unboxing como se dice Y vamos a, quería abrir la voz, vos creo que tenés mejor cancha que yo Para esto, pero que la gente lo vea, digamos, es lo único que te pido Para, es que tiene unas cintas acá que no, que se va a romper todo Y bueno, de eso se trata Para, ahí muestro tipo todo, pero está muy pegado Boludo, ¿qué tiene el miedo a que le roben la cosa a esta? Y me imagino que va toda pegatina Para que no, para que no se rompa la revista Porque hay gente que la colecciona así cerrada directamente ¿Con esta? ¿Con esta así o no? Sí El coach, por ejemplo, debe tener cómics o revistas O la gente de Frikitona sin dudas con, así, con el envoltorio O no coach Sí, sin abierto, sí, lo guardan Es más, he ido a Buenos Aires, yo estoy a la plaza, donde se hacía el quinto escalón Y había tipo ferias que vendían Rolling Stone, viejas, así ¿Miró vos? Sí, yo estuve como dos horas buscándole Duki y no la encontré Escuchá, acá es romper ¿Ah? Acá es romper ¿Rompela? No La rompió a la revista Ahí está, ¿ves? No la rompiste A la revista no, no la iba a romper Es un folio, amigo, de ese con el que vienen las hojas de la computadora Pero es muy revista ¿Y si es una revista? Yo pensé que iba a ser revista tapadura No, ese vale más carito Es revista Literalmente Ahí, ahí, ahí Qué bella Está bellísimo el Peso Pluma, ¿no? Esa foto lo favorece muchísimo All Eyes on Me All Eyes on Me Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dice acá dentro de la revista Qué es lo que nos interesa En la portada, recordemos, está el Peso Pluma Y dice Peso Pluma Futuro of the Music Presenta el especial Futuro of the Music Futuro of the Music Y acá, bueno, acá miren Detalle Dice Rolling Stone Argentina Ahí Tipo, esta es la versión argentina de la Rolling Stone Y la entrevista también debe ser de Argentina Porque dentro de la revista está Capaz que vos conoces a estas personas Yami Safdieh, Nafta Milo J, Barro Blaire Tayu Lugra Socorro Eblai Fonso Bebé Azul Faye Webster Yon Miko Y Le Serafim Y más Blaire es la que vimos con Louta ¿Te acordás la chica que está con Louta? Ah, reina Es con quien Dillon Dillon la hizo acá a Sara Uh, bien Excelente Dillon Ah Bueno A ver Acá abrimos la Abrimos Y ya tenemos A Yon Miko En la primera página En la segunda sería O en la No, en la página uno Perdón Porque esta es ¿Cómo se llama? Contratapa No Eh Contratapa No, no Solapa Algo así Es la La parte detrás de la tapa Pero no La contratapa creo que es esta Sí Bueno Tenía un nombre que no me lo acuerdo ahora Yon Miko Yon Miko aparece Y de ahí dice Peso pluma conquista el mundo Se proyectó desde México Para convertirse en el artista nuevo Más importante del planeta ¿Podrá sostenerse ahí arriba? Y la nota la hace Yulisa López En la página 32 Vamos a ir directamente ahí, ¿verdad? Esta es la edición 313 De la Rolling Stone Lo que importa está acá, dice Bien Uy, qué lindo No, amigo Me encanta Sí, la mayoría son publicidades, ¿no? Eh O O ese es el formato de la De la revista Primera vez que veo una Rolling Stone yo Es más No sé ni dónde están los números Ah, ese debe ser el número de la página, ¿no? 44 ¿Qué número habíamos dicho? No, 30 32 No es el número de la página O sí Yo creo que sí, sí Ese es el número de la página Sí, esta, mirá El Rey Uy, son como 15 páginas ¿Vamos a leer todo esto? Vos vas a leer Ah, bueno Acá está Señores El peso pluma Miren lo que es esa foto Dice Peso pluma De México De México para el mundo Y empiezo a leer Junco Leamos la revista Como si fuera un cuento de fantasía Che Bueno, no, lo voy a leer En el formato que sé Dice Este mexicano de 24 años Este mexicano de 24 años Se ubicó vertiginosamente como el artista nuevo más popular del planeta Ahora, su mayor desafío es mantenerse ahí sin perder altitud Por Yulisa López y las fotografías son de Gustavo Soriano Perfecto Esto ya comimos dos páginas Página 34 Y aparece el fachero este Y ahí es donde arrancan las letritas chiquitas Uy, esa foto está buenísima Uy, te regalo Y bueno, vamos a leer Confiamos en que leemos Poné, amigo, el texto 15 hoy Porque vamos a leer esto 6, 10, 15 ¿No? Pero ponelo constantemente Porque no ha llegado ninguna todavía O no he visto yo Vamos a intentar leer Permiso, Emi Porque si no, no voy a poder Muchos textos Sí, sí, Miki Pero deben decir cosas interesantes Sí, no tengo dudas Así que por eso voy a proceder a leer Y dice lo siguiente Bueno Las calles que llevan a Lab Studios Un complejo de sala de grabación En el exuberante barrio de Coconut Group En Miami Están llenas de unos brillantes e iridicentes pavos reales Tipo, todo esto O sea, esto es una nota dibujada Claramente, ¿verdad? Sí, totalmente Esta es la famosa nota dibujada Que Las crónicas se hacen así también Bueno, no sé si será una crónica esto o qué Tipo de No sé si tiene un tiempo ¿Cómo? No sé si tiene un tiempo No sé Bueno, pero a ver Dígame los tipos de Ah, son hincha pelota La crónica editorial ¿Qué más? Noticia Bien Tienes los no literarios Los literarios Bien, abuel Bien Perfecto Y la novela No, no Claro, novela entre literarios Dice A finales de enero Peso Pluma Ha establecido un campamento de escritura durante una semana para trabajar en su nuevo álbum Que revela, se llama Éxodo Y saldrá a las calles a mitad de año Es casi demasiado apropiado que una bandada de aves decadentes de majestuosas plumas metálicas Estén pavoneándose por la calle El artista mexicano Cuyo nombre real es Hassan Emilio Cabán de La Hija Ha irrumpido en el firmamento global Escribiendo sobre amor y corazones rotos Pero sus canciones de estilo Fanfarrón Perdón Fanfarrón y urbano Sobre una vida extravagante y de altos lujos Se encuentran entre las más populares Hoy está por componer unas cuantas más ¡Guau! Ya me atrapa, ¿sabes por qué? Porque yo me imagino que ahí Mientras él estaba haciendo esta nota Él estaba cerrando su álbum Éxodo Y capaz que alguna habrá escrito ahí Capaz que lo revela la nota también Veremos Al otro lado de la puerta El estudio tiene la vibra de una fraternidad universitaria tropical Repleta de muchachos amables y relajados Que podrían pasar por 20 añeros comunes Excepto que llevan relojes plagados de diamantes Y cadenas de oro lo suficientemente pesadas Para producir lesiones en el cuello La mayoría son compañeros de banda de peso Jóvenes pero experimentados músicos Que tocan el bajo, contrabajo, guitarras, requinto, trombón y charchetas Instrumentos que definen el particular estilo de corridos tumbados de la música de peso Bien, bueno, ya vemos que lo identifica a Hassan como peso pluma Y no a su banda en sí De peso Los corridos tumbados son una sorprendente moderna versión de los corridos Baladas campechanas y de estilo narrativo Que han relatado algunas de las historias más épicas de México Y han sido un reflejo de la compleja realidad del país Por más de 200 años Los corridos tradicionales Que juegan un enorme papel dentro de los múltiples géneros Que componen lo que en Estados Unidos se conoce Se conoce bajo el amplio paraguas de música mexicana Son generalmente vistos como una banda sonora de salón de baile para abuelos Eso cambió en gran medida a mediados de los años 2010 Cuando un puñado de chicos, entre ellos Natanael Cano Que tenía 17 por ese entonces Sacaron a reducir sus guitarras afiladas y espinosas Y empezaron a tomar elementos del trap y del hip hop El resultado dio forma a un ritmo para una generación hiperconectada E indiferente a los géneros Peso, Hassan Emilio Cabán de La Ija Vino poco después Y destacó entre la manada Un muchacho delgaducho Conocido literalmente como Peso Pluma Dado lo flaco que es En los últimos años Ha sumado su particular estilo vigoroso al movimiento Sus canciones remarcan líneas robustas De trombón E intrincados arreglos de guitarras Que visten el escenario para su voz picuda ¿Por qué le identifica así? Y no sé Yo creo que ellos igual se ponen a escribir estas notas con el diccionario al lado Entonces dicen por ejemplo Quiero decir Tiene la voz rasposa Y buscan O ponen en Google Sinónimo de rasposa Picuda Ni siquiera a Google hace falta Entras a Word Pones la palabra Segundo clic Y te salen todos los sinónimos Claro Listo Sin ir a Google Mirá Entonces bueno Entonces te ponen así como Para después no repetir Palabras Bueno Aunque él Ha ido más allá de ese sonido Y se ha deslizado Hacia otros estilos Desde el pop Hasta el reggaetón Dice En este momento En Lab Studios No sabías que grababa ahí Su banda está amontonada En una de las salas de grabación Escuchando una primera versión De lo que podría convertirse En su nuevo éxito Peso no está ahí Mientras un torbellino De notas iniciales Metal Retuman por el sistema de sonido Pero minutos después La inconfundible voz ronca Repleta de Enjudia Grita Hola ¿Cómo gritaría Peso hola? No veo A salir la voz Pero más o menos Hola 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 Así Hola Más rasposa Pero sí Pero por ahí Me levanté un toque Enfermo Yo hoy día Por eso no puedo Gastar demasiado La garganta Si no mañana Voy a estar roto Roto Es más Un anuncio Que un saludo Muy bueno Me gusta esa descripción Suficientemente distintivo Y punzante Para rasgar el continuo Espacio-tiempo Oh Eso ¿Cómo se llama esta reina? La reina que escribió esto Para que me había olvidado Se llama Yulisa López Después buscan el IG de Yulisa ¿Eh? Ay hijo de mil Esta también raspa Pero nunca habla ¿Qué es? Dice Kikiriki Bueno No sé Bien Hasta acá voy a leer esta nota Porque si no me voy a quedar atrapado La voy a terminar de leer en mi casa Pero voy a leer Los títulos más destacados Que dejo la nota ¿Qué opinan? Mire Pasamos a la siguiente página Página 37 Y está Peso así Facha también Salud Ay Dios ¿Ves que no tenía que esforzar la garganta? Ya empecé Bueno Hablando de empezar Escuchen la declaración de Peso Empecé a hacer música para ganarme un peso Porque de ahí comía No trabajaba de otra cosa Dice Peso sobre sus inicios como compositor Pero escucha Él empezó a hacer música muy chico Y debe ser que ahí nomás ya iba a cantar a lugares ¿No? Porque para que le paguen y eso Claro Pero ponele Si vos vas a tocar a fiesta de 15 Claro Y ya vas a hacer covers Ya te pagan Tipo no sé si para vivir Pero Ponele acá En Tucumán hay muchas bandas covers que hacen eso Y que viven de eso Pero van a bares a veces O a bares Exacto Pero a lo que voy yo es que Se dedican a eso Y después bueno Estudian o hacen otras actividades en su día a día Pero si pueden vivir de eso Bien Bueno vamos a pasar a la siguiente página Página 38 Recordemos que empezamos en la 32 Página 38 está ese pésimo No Le di ahí unas palabritas Y en la página 39 El título más destacado dice Estoy loco Mentalmente estoy loco Por algo tengo las ideas que tengo Y las canciones que hacemos Pero creo que nuestra locura Es parte de la genialidad Ay Abo Si Y bueno Hasta ahí da la nota Porque ya aparece esta señorita Que Yami Safdieh Yami Safdieh Que la conoce la Emmy nomás Y mucha gente más Es novia de Nacho La novia de Nacho es Si Nacho el rapero El que habla mal Mira vos Bueno 8 páginas Le dedicaron Obviamente tienen muchas fotos Pero 8 páginas Que te dediquen 4 páginas Sería una A ver 2 3 3 páginas De texto Ah 3 páginas de texto Y de ahí 4 Con fotos Y una que es el título Tipo esa Esta buena esa Esta esta como para Sacarla de la revista Y pegarla en la pieza Yo creo que así funciona ¿O no? Así hacía Así hacía antes yo Cuando compraba No sé La Paratins Estaría bueno que este Tenga póster Pero esta no vino con póster Claro La Paratins venía con póster Uy mirá Coach ¿Quién aparece ahí? Luke Sí Dice El título dice Modo Ángel Modo Diablo El Flow Sin Puentes De Duki Lo leeré después Bueno hay un montón De cosas más ¿Esta quién es? Esa Ella es Kristen Stewart Sí La de ¿Sabés quién es O no sabés quién es Has leído el nombre? Es la de Crepúsculo Sí Kristen Stewart ¿Cómo le decís vos? Creo que así no es el apellido Pero está bien Bueno Aparece mi hilo también Ahí está mi rey Sí Mirá Milo Soy un extraterrestre Ay malo Bueno Hasta acá entonces La revista Rolling Stone Con peso pluma Está muy interesante Lo que dice Eh